Argentina avanza. Soberanía energética. Paneles solares para 500 centros rurales de salud. La Secretaría de Energía adjudicó la provisión de equipos de energía renovable en 13 provincias. Abastecerán a centros de atención primaria y beneficiarán a más de 40.000 personas. Documentación. Renovación tecnológica del Registro Nacional de las Personas. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, entregó kits para 2.100 centros de documentación en todas las provincias. Los 3.000 equipos tecnológicos agilizarán la tramitación de DNI y pasaportes. Desarrollo Social. Banco de Herramientas en La Rioja. El Ministerio de Desarrollo Social entregó insumos y maquinaria a 42 beneficiarios del Plan Banco de Herramientas. Además, otorgó materiales a 148 unidades productivas y una camioneta para fortalecer el sistema de infancias. Argentina avanza.